No soy un mentiroso, he matado a miles de personas, he provisto a más drogadictos que las tres principales farmacéuticas del mundo juntas, le he robado niños a sus padres, mujeres de sus maridos y he eliminado generaciones enteras, pero nunca he mentido, las otras son afrentas a la humanidad, mentir es una afrenta a ti mismo. No, soy el líder de la organización de Santa Blanca, a la que llaman cártel. Tuve un sueño, soñé con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína, donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis. En mi sueño, una voz de mujer me preguntó. Sueño, mi hijo, ¿y si tuvieras tu propio país? Como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Olivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca, o comprábamos o arrebatábamos. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño. De crear un arcoestado. La nación de Santa Blanca. Un explosivo estalló en el exterior de la embajada estadounidense de La Paz, Bolivia, la semana pasada. Dos soldados resultaron heridos. Dos días después, un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes. Nuestros analistas identificaron al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA. Mi amigo, Sandoval ha pasado los últimos seis años investigando la industria de la cocaína en el país. Suponemos que la intención de la explosión era matar a Sandoval. Lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal. Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron. Luego se deshicieron del cadáver. Debemos recuperarlo. Nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial Sandoval, la mafia del tráfico de drogas conocida como el cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que narcos. Hoy son narcoterroristas. Al principio el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano. Crearon la unidad, una fuerza especial boliviana, pero el plan no salió bien. Miles de cadáveres después, los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de extinción. El gobierno boliviano se derrumbó. Sin más opciones, el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca. Si dejan de matar a nuestra gente, veremos al otro lado. Desde entonces, Santa Blanca convirtió Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica. Y con sus amigos en México, también tienen la ruta despejada hacia Estados Unidos y Canadá. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla por completo. El cártel está organizado en cuatro divisiones. Producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todo se encuentra el jefe de los jefes. El mero mero. El sueño. Aquí estamos en un helicóptero montados. Pues esos somos nosotros, así cual papi sexy. Estamos entrando en territorio boliviano. Los paisajes están bonitos. Los paisajes están bonitos. Y nosotros. Los paisajes están bonitos. Los paisajes son capaces de ser los humanos cuando no hay consecuencias. Pero les voy a decir algo. Da igual cuánto se organice o los sensibles que sean. Nadie está preparado para el sueño. El sueño se supone que es el dueño del cartel, ¿no? El sueño se supone que es el dueño del cartel, ¿no? El sueño se supone que es el dueño del cartel, ¿no? Bueno vamos a llegar a una típica casita boliviana supongo Deberían sacar la facción FARC a ver si por lo menos en sueños A este lo vamos a llamar Timochenko Cuatro soldados ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un minuto Yankee Y entonces mandas a un montón de soldados Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Por si no lo recuerdas no estamos aquí Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país Con su ayuda no necesitarás miles de soldados ¿La palabra arrogancia te resulta familiar o bueno? Él es Pak Katari, líder del grupo de la resistencia Kataris 26 Trabajaremos con los rebeldes para desestabilizar a Santa Blanca Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia por 6 años Hay que coordinar objetivos No hay tiempo para esto, tenemos información sobre el paradero de Amaru ¿Amaru? ¿Lo hallaron? Amaru es un fundador de Kataris 26 Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas Sin sus teorías sobre el planetario armícola No existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno Hay que salvar a Amaru Si ayudan a la gente, puede que se gane a mi confianza ¿Dónde está? No sabemos exactamente Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está Llamaré a la AISA para ver si pueden conseguir más información Busquen a ese lugar teniente y usen el teléfono satelital para informarme ¿Y cómo hago eso? ¿Qué es lo más importante para nuestra causa? Intenta no matar a la gal de gente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo ¿Y cómo hago eso? ¿Me explica? Espero que el juego me explique ¿Qué es lo más importante? La verdad Tom Clancy is Gold Recon We land Bien A ver, mantén pulsado para subirse un vehículo y listo Entonces con esto me subo un vehículo y listo X para atravesar Ya Tutorial Personalización de los personajes No, pues yo no quiero personalización de los personajes bueno no no sé lo que estoy haciendo pero a ver personalización entonces oprimos la que se oprime el cuadro para el armamento personal listo derrotaron los narcos para desbloquear los nuevos elementos de personalización y desbloquear elementos específicos de personalización de la tienda de uso bueno imagino que se han comprado continuar entonces yo oprimo el triángulo hay cambio ya muy bien ahora mantén el táctil para ir a una sesión cooperativa pública muy bien y por momento que no tengo ningún amigo conectado entonces cómo vamos a ir a una misión cooperativa pública ahora localicen a santa blanca listo y entonces cómo están los carros ah bueno estos son los carros yo quiero ir era manejar pero maneje maneja digo haya toque a lo primero ya acelerar con el dedos y frenar con l2 listo muy bien estoy con a ver freno de mano la equis las luces están este el radio está aquí apagamos el radio ordenador de asalto ordenador de asalto ajá ok listo ya voy viendo y esa moto o sea eso qué es no sé qué es eso si yo me meto por aquí qué hago qué pasa ups yo creo que yo creo que me devuelvo más bien ya tengo un poquito dañado jeep bueno sigamos en gps vamos sí sí esto es algo parecido al gta con el terreno ahora no sé esa moto que quería decir la verdad esto está pero muy bien muy bien armado la verdad y eso abajo en esos son carros que vienen en camino ya esperemos que sea parecido por lo menos el disparar al black ops supongo yo estamos a un kilómetro punto cinco ups así no el jeep se está dañando venga pero si estas son las carreteras bolivianas estamos en la olla no creo que sea así bueno estamos al fin y al cabo estamos en una una facción extranjera localiza en la santa blanca eso que era ah armas 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 por aquí vi armas gracias a ver bien yo vi armas por acá 30 metros muy bien cómo están y esto qué es a ver qué supongo que es esto qué hago yo con eso tomar la leyenda ya tomar la leyenda muy bien qué será no sé pero ya tomé la leyenda y las armas no queremos problemas no queremos problemas no interceptar vehículos para vehículos civiles disparando apuntando con el dedos el dedos ajá ajá bueno listo bueno vamos vámonos muchachos vámonos muchachos no pero era conducir L2 y cuadrado y círculo para apuntar y sentar a ver la mano vámonos no entiendo muy bien pero señora no se atraviese gracias bueno vamos el minimapa lo tengo a la derecha yo estoy acostumbrado a la izquierda entonces es un poco conflictivo pero supongo que tendremos que hacerlo así ahora tenemos que ir por un man que nos va a dar información y ya llegamos ahora cómo subo con el jeep y sube ajá a ver entonces bueno si lo tengo espero que sí la verdad espero que sí a ver entonces este es tutorial de reconocimiento vamos a ver cómo es el tutorial de reconocimiento ajá tengo un dron mantén L2 para apuntar y marcar a los enemigos de tus defensas listo muy bien oprime la flechita hacia arriba para utilizar el dron y oprime la flechita hacia abajo para utilizar los binoculares ok muy bien muy bien muy bien entonces lanzando el dron ahora cómo cómo marcha zoom subir subir L2 muy bien marcar con cuadrado listo a ver hay otro y dónde vamos a ver ahora yo lo que no puedo uy se está acabando la batería para bajar y R1 bueno listo ya ya lo tengo mp5 con silenciador por 2 de refacción entonces vamos a ver ahí apunto bueno bien ahora en la otra arma qué arma es y qué otra arma cómo coge la otra arma cuadrado u eehh calladito y quieto listo ya como no creo que la acabo de cagar eehh ups a ver yo no sé esa otra arma cómo se coge si alguien me dice por favor necesito saberlo eehh este ah bueno con este me agacho muy bien se supone y entonces qué hago yo con este a ver pero y no debería tener otro ajá y es que no sé a ver como coge listo se supone a dar disparo sincronizado cómo disparo sincronizado a ver cómo dice apunta al objetivo y oprime x para ponerle una marca de sincronización ahora dispara o mantén x para iniciar disparo sincronizado en cooperativo las marcas de sincronización nos llevan para el asalto ehh bueno tengo aquí que tengo que hacer aquí marcar suministros y a ver y dónde por aquí 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 donde donde los viste animal a ver ¿Dónde están? A ver Ahí está el man Ah, bueno, aquí hay uno Muy bien Vámonos por aquí Que no nos vean Ahora ¿Cómo hace uno? Dígame A ver Ups Y entonces Yo tengo un serio problema en este momento Porque no sé cómo cambiar de arma Y esa arma creo que es un poco más Bueno, en fin Muerto Ups Nivel 2 Bien Por lo menos no la hemos cagado Ahora tenemos que ir allí A montar ese man Y aquí tengo al otro A ver Tenemos escalas Y tenemos escalas Para ir por lo menos a mirar a ver ese man A ver No nos da Mierda ¿Y ese man qué? A ver Pues la verdad Sí algunas cosas Pero no sé nada A ver A ver aquí Ese man necesitamos que se vaya a otro lado O sea, si él está mirando Estamos jodidos ¿Cómo era el de disparo sincronizado? No A ver Bueno, miremos A ver que él ya está de espaldas Listo Ahora no se dio cuenta Cójanlo Ahora tenemos que ir a coger ese man Listo Ahora ¿Cómo? A ver Ya lo tenemos de espaldas Se supone que lo tenemos que Lo tenemos que coger Y sorprenderlo ¿Pero cómo? A ver Aquí me imagino que el juego nos dirá ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Agarrar Agarrar Interrogar Interrogar Y para uno con el círculo ¿Qué es lo que quieres? Amar Maru ¿Dónde lo encuentro? ¿En serio? Así que eso es todo Claro ¿Qué es la cara de hoyo? Vamos Así por el pecho ¿Qué les hacemos a los que los chingan? Gente como tú Bueno, listo Mapa táctico Mapa táctico Entonces tenemos que llegar hasta acá Nuevo H de matorrales Bueno, listo Leyendo Bueno, acá no Después miramos eso Bueno Entonces, si no entiendo Tengo que Cuando estoy cerca de él Tengo que oprimir el El cuadrado Ahora Hay más abajo Vamos bajando Me imagino que tendré que ir a matar a alguien No Bueno, la verdad Si me lo puedes decir en los comentarios Mejor Porque la verdad No entiendo mucho Era el dron Lanzando dron No Arriba 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 A ver Hay más No hay más No hay más No hay si nosotros ¿En serio no hay si nosotros? Pues sí No hay si nosotros Bien Ok Me imagino que Ya Ya te encontraron Entonces no hay si nosotros Pero O sea Este man es animal o qué Eh A ver ¿Cómo era lo del disparo cooperativo? Voy a ver Y de ahí Iniciar Bien 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 O sea Puta Cerca del contenedor de equipo de radio Listo Aquí Entonces tengo que ir por él aquí Ups 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 Dios ¿Quién anda ahí? Nadie Soy una alucinación Ahora ¿Qué hago? Lo tengo ¿Y qué hago? Noquear R3 Noquear Eso Listo Ya Noquear Ya Digamos que me salió De A ver Y esto Atravesar Esto es que Marca de suministros Muy bien Muy bien Ok ¿Qué más hago aquí? ¿Aquí? ¿Qué hago? Nada Listo Pero son como No sé A ver Esto aquí Aquí no hay ¿Qué no hay aquí? ¿Aquí hay alguien? No, no Aquí no hay nada ¿Qué hago aquí? Ah Armamento ¿Qué hago? Armamento Recoge munición Recoge munición Y armamento ¿Qué hay aquí? ¿Y cómo hago eso? Es que no No sé cómo A ver Daño Precisión Manejo Alcance Cadencia Disparo Listo Vamos a ver Esto es Reducción de sonido Este es el que tengo Creo Y este es el que podría tener No Este Sí Pistola Ah Bueno Este es el mío ¿No? ¿Qué hago aquí? Entonces Seleccionar ¿Cómo lo selecciono? Pues seleccionado 1 y 2 Categoría de armas Bueno Sí, pero Esto sería Sí, sí Sí, sí Pero cómo O sea Bueno A ver Vamos ahora Sí Yo creo que tengo El 1 ¿Cómo lo ¿Cómo era que lo cambiaba? Ah Ahora sí Muy bien ¿Cuál era este? Listo Este es el MP5 Con silenciador Y este es Un P4 O sea Vamos con el Con el triángulo ¿No? Listo Con el triángulo Vamos Ahora sí Vamos a ver Si podemos ir por este mal Entonces Tenemos que salvarlo Y se nos va a morir O sea Este mal se nos va a morir O tenemos que ir ya por la moto O qué Aunque es que me marco una moto por aquí al lado Rayos Si tenemos que ir a Ah Es que tengo que ir Bueno, listo Ya vamos Vámonos Muchachos ¿En qué? ¿En qué nos vamos? Pues en lo que sea Pero vámonos Una moto ¿Y hacia dónde? ¿Hacia allá, no? Se supone que tengo que bajar por aquí Bueno, pues bajemos ¡Epa! Pues ya bajé Bueno, vámonos Allá está nuestro blanco Ahora ¿Y qué pasa si yo corto un poco el camino? ¿Será? ¡Ups! No No, 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 no Como que se me quitaron las ganas Se me quitaron las ganas de morir tan rápido Vamos para abajo ¿Cómo es debido? Por la carretera Por aquí Ajá Bueno, por aquí Ya recorté camino Me engañé una curva Bien Buena, buena Bueno, ya voy viendo cómo es El manejo sí es muy parecido al de GTA ¿Para qué? Manejar los vehículos El freno O todas las cosas Es parecido Pero ¿Para dónde voy? Oh, Dios Pues tocó Tocó Y tocó Y tocó Muy bien O sea, si íbamos para allá De un momento Nos desviamos del camino ¿Cómo no sé? Me gustan los paisajes La verdad que los paisajes Muy bien hechos A ver, ¿habrá caballito? No sé si hay caballito ¿A ver caballito? A ver Pues sí, es el caballito Pero la cámara no es automática Esa sí toca arreglarlo un poquito Ahora, mi equipo ignora dónde está No sé dónde tienen Pues no tengo ni idea de dónde está Debería estar conmigo Pero no, no Estaba conmigo Ahora, ellos deberían haber venido conmigo A ver A ver, entonces Vamos por arriba ¿Ve? Ya llegaron Pero Tutorial de sigilo A ver, tutorial de sigilo Ups Creo que acabo de cagarla Oprime dos veces este ángulo Para usar el arma de mano Listo Para realizar un acercamiento sigiloso Oprime Bueno, eso ya lo había deducido Y las flechas de detección Indican quién está detectando Continúe Miércoles Pues, se jodió el sigilo No, pues No, no, no No se tocó O sea Sigilo Se pudrió Ya no hay de otra Pero, ¿por qué no? Atravesar No Se murió Felcai se murió Se murió Se murió Alguien que me salve Ya, ya me salvaron Tengo un buen equipo Gracias a ellos Ya me salvaron Pero Bueno, a ver O sea Ese man Acaban de destruir el helicóptero Amaru Va a morir Ni modo Disparen a esa mierda Disparen a esa mierda Que me van a volver a matar Rayos Rayos La verdad no sé O sea Muerto en combate Ya, supuesta No es mal para el día de hoy Quiero A ver Dice Avanzar en un helicóptero Oprime R2 y L1 Ver pistas Pelotaje de helicópteros R2 y L Listo ya Un helicóptero listo Entonces A ver Se supone que ya estamos En este momento Llegando a la granja De Amaru Y ver en Amaru Que tan lejos estamos Como un puta Yo creo A 300 Ah, no, no, no Estamos bien A ver Entonces Con uno Espera a que te curen Tus compañeros ¿Cómo así? ¿Me tienen que curar? ¿Cómo? ¿Me van a curar? ¿Y dónde tengo mi vida? Pero curarme ¿Ya? Ah, bueno Ya A ver Se supone que tenía que Haber ido con el dron Pero me vieron Sí, sí Un error de principiante Digámoslo así Vamos a ver Voy Me va a llenar de espinas Entonces Por acá Se supone que no me ven Estamos a 185 Vamos por los maizales Muy bien Mi equipo está Sí, mi equipo viene Necesito que me apoyen chicos Listo Entonces vamos a lanzar el dron Que era lo primero Que tenía que haber hecho Eso era lo que iba a hacer Antes de que me vieran Ajá Uy Tres No, hay un poco Por Dios santo Esto lo que hay Es un poco de gente Aquí hay Es un poco de gente Ahora Hay otro más Y vámonos El dron Listo ya Entonces ya los tenemos A ver Tenemos que coger día uno E irlos matando Sin que se vayan A dar cuenta Que estamos aquí Vamos a ir Como teníamos que abrir Desde el principio Así en la marranera Los cer... Ah no, estos son caballos Estos son ovejitas Hola ovejitas ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien A ver Entonces Vamos a ver No creo que me vean Vamos a ver Desde aquí Este es el primero No, ya se me ve Dios Eh... Ya saben Soy un poco Lento y malo Para estas cosas Ahí hay otro Ese no lo habíamos visto Ese no lo habíamos visto A ver A ver Hay otro allá Ajá Con el guitarra A ver Ya se va este Listo Se murió uno Ok Otro Muy bien A ver Ajá Si ven ese cadáver Estamos fritos Entonces necesitamos Acabar con estos manes Pero ya Pero no tengo ángulo de tiro A ver A ver Agállate Agállate Gracias Otro No, no, no No da Dios Nos vieron A ver No creo que Estamos jodidos Otra vez Ahora Mis amigos Les están disparando Atravesemos esta vaina Pero por qué no No A ver Que si está muerto Uy Y Y Y Bueno Va a tocar A la mano de Dios Me van a matar Otra vez O sea Ya ven Yo soy malito En esto Bueno Me va a tocar Cambiar de arma No tengo arma El arma No me funciona La otra Listo Pero ¿Cuál Pudranse? ¿Por qué? Pero Disparan A ellos Hombre En malas Putas Barracas A ver Estamos jodidos Si, si, si Si, si Si, si Bueno Me va a tocar Utilizarlos a ellos ¿Estamos enteros? Pues si Estamos enteros Yo no Pero bueno Muy bien A ver ¿Dónde están los otros? Necesito O sea Necesito municiones Ya Bien ¿Dónde? ¿Qué hacemos? A ver Tomar equipo Bueno Bien Tutor Accesorios A ver Accesorios Ah bueno Tengo yo Oprimo El cuadrado Para cambiar Las piezas Y modificarlas Si El E2 Las piezas Ofricen Bueno Listo Entonces ¿Qué hago yo? Al momento Al momento Este ¿Dónde dice Las balas La cantidad De balas Que tengo No las tengo No No sé No vi Listo Ahora sí Se supone Que ya acabamos con ellos O sea Menos mal Tengo un equipo Porque si no Si fuera por mí Estaríamos muertos Y más que muertos A ver Munición Por aquí hay munición Por aquí hay munición Aquí hay munición Aquí 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 Entonces armamento Listo Recoge munición Y El armamento Pues ya tengo el armamento Pero no sé qué es O sea A ver Vamos Vamos a mirar Esto A ver Tengo el rifle Selección Lo seleccionamos Y que le hacemos a eso Ah bueno Esto como para cambiarlo Va manita Yo creo que va a necesitar Un flanco Pero lo tengo desbloqueado ¿Por qué? Es que Necesito un flanco Esto así No da A ver A ver A ver Entonces Las habilidades Ah bueno Es con este Habilidades A ver El del arma Está el pulso firme Dispresión desde cadera El drone Batería Visión nocturna Objeto Físico Habilidad disponible Una habilidad disponible Y entonces ¿Cómo la Cómo la pido? Editar aspecto Nuevo Listo Nah Bájate Después nos ponemos A cacharear Cuando no estamos en video Vamos a salvar Este man Que ya 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 mataron A todo el mundo Bueno yo no lo maté Usted lo mataron Vamos a liberar Este man A ver Entonces yo vengo acá Y que hago Abrir Venga pues Bueno a ver ¿Dónde? ¿El helicóptero? Sí ¿Cómo vamos a hacer? No sé Pero ¿Vale el compro? A ver ¿Pasajero no? ¿Manejar? ¿Cómo lo manejo? Dígame ¿Cómo hago? Yo piloteo Sí Yo sé que tú piloteas Pero ¿Cómo? A ver R2 Para ascender L2 Para descender Igual a GTA L para atrás Para adelante Suelta R2 Mientras suele ser L Para ejecutar el giro rápido ¿Listo? Bien 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 Igual a GTA Muy bien Y sobre todo Entonces ¿Por qué no gira? L1 Y soltar L Para ejecutar un giro rápido A ver Pues bueno Vamos A ver Si suponen que yo debería estar avanzando Si en serio ¿No? Ahora verás que me quedo sin gasolina Y me mató a Maru Eso sería el colmo ¿No? Pero sube, 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 sube Sube, sube Sube Suba pues hermano A ver Prefiero mi busar ¿Dónde está mi busar? Exijo mi busar Yo lo compré Epa, epa, epa Bueno, ahí sí Ahí sí Ya, ya, ya Todo controlado Todo controlado Todo controlado Ya, ya Ordenar asalto Ordenar asalto ¿Cómo? Bien Detener asalto Bien, bien, bien Cositas nuevas que aprende uno Ahí hay otro helicóptero A ver ¿Tengo que bajar dónde? A ver A ver La flecha Aquí Pero aterriza A ver Aterriza bien Por favor ¿Cómo? Viaje rápido ¿Puedes usarlo? Epa Bueno Bueno, a ver A ver A ver Una caja de armas Ahí está Entonces nos bajamos Listo, señor Amaru Llegamos Señor Amaru Ay La hélice Ya me iba a decapitar la hélice Señor Amaru ¿Dónde está? Ahora, señor Amaru ¿Cómo está? Y Extraer Listo Pues me imagino que será tocar la puerta Bueno, muchachos Logramos la primera misión No salió como debería haber salido Pues se supone que yo tenía que haberlos Montado con sigilo Pero me mataron dos veces Bueno, una vez Me dejaron heridos Me salvaron mis compañeros Eh Juego complicado Sus nombres son Yuri Polito Son los que torturaron la registrándola a la recensión Bueno, ya tenemos a Yuri y a Polito O sea Nombre de una camiseta y nombre de ruso No creo que sea buena combinación No sé dónde está Pues alguien tiene que saberlo Pero entonces Ah, muy bien Otro día más en la jungla Muy bien Muerte Armas Ir por gente Bien Bien A ver Se supone que yo aquí tenía una caja de armas Iba a necesitar esto Una caja de armas Equipamiento Misión completada Restate a Amaru y Tacua Extrajeron a Amaru A ver Tomar arma A ver, listo Muy bien Disponible Tutorial armas A ver Tutorial armas Ahora, ¿sí? Vamos a ver Cambiar de armas equipadas En la página de armamento Cada arma cuenta con sus propios atributos Y opciones de personalización Échale un vistazo a las armas especiales Para descubrir Cómo desbloquearlas No se pueden personalizar Bien Muy bien Y entonces A ver Continúa No hay más Rifle francotirador Ya tengo un rifle Muy bien Pero ¿cómo lo cambio? Gracias A ver ¿Cuál quiero? Esta es semifusil O el fusil de asalto Yo creo que este Este va Este vamos a cambiarlo Con este Eso, muy bien Eso Un franco Por lo menos Eso me ayuda A verlos más de cerca El arma A ver Esto que No está Están Bueno Están El dron Explosivo No hay explosivo PM tampoco Alboroto Y médico Tampoco Tampoco hay de esos Bueno, listo No importa Yo me quedo Granadas Granadas Que eso Viene con cantidad Dos granadas Apenas Bueno Me tocará Bueno Ese es el armamento Con el que cuento En este momento Bueno muchachos Siendo Sinceros Vamos a dejar hasta aquí Ya está bastante largo El juego Espero les haya gustado Pues a mí El juego me cuadra Me Me gusta Me gusta bastante Hasta ahora Tenemos que ir a atacar A estos manes A estos manes Aquí de Itaco A Yuri El Polito Esa es una De nuestras misiones En este momento Hasta ahora Solo hemos Rescatado A Maru Casi lo matamos En vuelo Pero salió Como era A ver Bueno No siento más De pronto Más adelante Vamos a estar Trabajando Con una o dos Personas más También tienen este juego Si nos dan los horarios Solamente lo hacemos Mientras tanto Seguiremos en las mismas Tengo cuatro peludos Que nos ayudan Gracias a Dios Y bien Muchachos Hasta aquí llega Nos vemos en un próximo video De esta vez Ya no será GTA V Sino God Recon